Lo importante del asunto de celos es que celos le llamamos a cualquier cosa. Cada vez que nos sentimos incómodos con nuestra pareja decimos estoy celoso. Y cuando uno va con el amigo, con el psicoterapeuta o consigo mismo en la reflexión y le llama celos a cualquier cosa, entonces es muy difícil mirar lo que hay detrás de la niebla. Entonces, si vas con tu pareja y tu pareja le mira el cuerpecito a la señorita que pasó y tú te prendes y lo matas o lo casi matas, eso no se llama celos, eso se llama envidia porque te comparas con esas personas, ¿sí? Ok, eso es un problema de autoestima y entonces lo que hay que trabajar es el desarrollo de recursos y habilidades para generar el empoderamiento de la persona, ¿ok? Si el señor o la señora se va con sus amigas o amigos a cenar, a tomar la copa donde se le dé la gana y tú entras en el miedo de que no va a volver, que se va a ir con otra persona, eso no se llama celos, eso se llama miedo a la pérdida y el problema es un problema de abandono, de lo que duele el abandono. Entonces, eso lo tienes que trabajar de esa forma, como el miedo al abandono, el miedo a la pérdida, ¿sí? Porque si lo trabajas como celos, nunca lo vas a resolver. O sea, si no hay un buen diagnóstico, entonces tampoco va a haber un buen tratamiento. ¿Qué son los celos, los propiamente celos? Es esta idea de propiedad. Tú eres mía, digo, no eres mía, como mi gato, ¿sí? O mi mueble, o mi auto. Entonces, tú tienes que pensar lo que yo digo, sentir lo que yo digo, hacer lo que yo digo, mirar para donde yo digo, vestirte como yo digo, porque eres mía, ¿sí? Esos son celos. Y eso tiene que ver con un problema de los sistemas de creencia, de cultural. Entonces, hay que trabajar los sistemas de creencia para saber si la persona eligió pensar de esa manera o pensó de esa manera porque hacía la vida. ¿No? Y bueno, sí, así es la vida hasta que tú decides cómo quieres que sea en tu vida.